¡Oh! Una lámpara. ¿Será una lámpara maravillosa? La frotaré y así veré qué pasa. Soy el genio de la lámpara maravillosa. Pídeme tres deseos y yo te los concederé. Yo quisiera convertirme un ratito en una cerdita de berrar. Y ahora quisiera convertirme otro ratito en una modelo. Y por último quisiera darle un escarmiento a Pedro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!